Bienvenidos a mi canal Animus and Fun Hoy vamos a hacer un video con mis peruches Y entonces, pues vamos a hacerlo con los perros de papel Se los voy a enseñar y les voy a decir los nombres de los perros Ok, pero no olvides darle un like y suscribirse a mi canal Animus and Fun channel Ok, este es Nacho Ya ustedes se lo ponen, ya han escuchado los nombres de este video, ¿verdad? Este lo consideran su perro y el de su padre Su padre está trabajando Pues este señor, esto es un bar de house y él se llama Barret Este es un mundo francés y se llama French Y esto es otro mundo francés y se llama French Y estos son los perros de Nacho Que él es un perro chiquitito de una pequeña edad, ¿verdad? Y este es su tío Hola Él es un caemán Y también les quería contar una historia de hoy Que íbamos a partir al tri y vimos un caemán bebé nadando en esa cosita ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Río? Bueno, no sé si me salió el río, pero no he hecho daño A mí mismo una águila Y estoy hablando tanto de este, no es el tema Que vamos al tema Oye, es mi tío Él tenía peos de los perros Este es Popeye Yo le puse Popeye porque olía Popeye Y viene de peo de a peo ¿Cómo comen los peos? Hoy Yo lo hice y lo escribí Hoy él se consiguió cuatro pastores alemanes Y que vamos a esto Si pongamosla Esta es para el príncipe Este es Margo y se llama Max Y esta es para se llama Will Este es Margo y se llama Baster Son cuatro pastores alemanes se ven lindos, verdad? pues hoy ellos van a estar jugando con ellos así que los voy a poner aquí aquí porque ya estaba ahí aquí, ok, bien bueno, ya uso esto pues yo me voy a sentar acá mi mamá voy a poner la cámara que se vea todo pero también no ellos van a jugar y yo me voy para acá ok, pues ¿con quién vamos a jugar hoy? con mi pejo pero ten cuidado que ellos son partores alemanes y ellos atacan pues yo no les tengo miedo dile esto no, 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 no les voy a decir eso ok, pues ya escucharon a los pejos labral, verdad? y falta una peja y falta una peja que está dentro de ahí o mira, que está bajando, Nacho mira, dile a tus pejos, que no te pongan tantos así quiere chiquito. Ok, cálmense. Ok. Así que ustedes ya conocieron los pejos, puedo acariciar uno, el más friendly. Vamos a poner a la princesa. Ok, Bax, que el vete para ya. Ok. No sabía que mordía. No muerda. Pues tampoco, ustedes van a tocar la Frenchie y Frenchie y Bax. Bueno, no me importa. Pero no, no peleen y no le hable así que él es chiquito todavía. Así que ya. Ok. No, 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 no. Bax se les va a tirar. No. Ya tocaron a una. Y tú, y tú, deja esta calicia. Ahí está. Estoy. Pues ya creo que ya ha llegado el fin de este video. No te olviden suscribirse a mi canal. Y dale, denle un like a este video. Ya se acostó un perro encima de allá. Y ya podemos poner esto para allá. Ok. Ok. Pues si les gustó este video, les pueden poner un like. Y adiós.